El Terrible de Autlán Este señor debe tocarle el número 13 Debe tocarle el número 13 Sí, es el número 13 Se va en el cervezo de los hermanos Rodríguez Ahí está mis amigos El chicoteo del último reparo La gente, los ganaderos y la música callen Y tú nos llames allá contigo Donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros Señor, que los jinetes que cabalgan hoy en este día Para darles gusto y satisfacción a todos ustedes Salgan limpios y amparados por tu santísima protección Así sea, señor Amén Que vengan los aplausos Y que vengan las dienas, señores Y hay la mierda ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, de Coyoacá! ¡Vamos a ver! ¡Quién es pelado! ¡Ahí lo vemos, señores! Vamos a abrir la última salida para que venga el cabezal con el destino para todos y el aplauso para el jilete. ¡Cinco de un contudo en la cerca de los luchadores! ¡El marco! ¡Ahí está el marco! ¡Y el campo de un día! ¡Ay, se fue! ¡Se fue Caipán! ¡Lleve el campo! ¡Los niños y los cabezales! ¡Por ahí vemos, Sobrien! ¡Ambres, aca! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es el redone, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ambres, vaya, a tu límite! ¡Y déjenle una manita! ¡Étjenle una manita por ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya, Méndigo Toro! ¡Vaya, Méndigo Toro! ¡Vaya, Méndigo Toro! ¡Vaya, Méndigo Toro quiso volar! ¡Méndigo Toro, ándigo Toro, ándigo Toro, ándigo Toro! ¡Étjenle ungritЕ, a bishop! ¡Andigo Toro, ándigo Toro! ¡Aietenle! ¡Anbigo Toro, ándigo Toro, ándigo Toro, ándigo Toro, ándigo Toro, ándigo Toro! ¡No! ¡No! ¡E Gotti targeted, glorioso!... ¡Méndigo Toro, ándigo Toro! ¡No! ¡Te quiero pose! ¡Egosh! ¡No! ¡Sos sobrinos! ¡RAMdy Toro, ándigo Toro! ¡Vaya, Jshore! ¡Fierro! Amigos, señores temporales, cuando ustedes sigan, amigo, cuando ustedes sigan, hijo, ahí están los paisales. Saludos a los amigos de Noria Rueda, ahí está, bien sentado, un toro que martillea, Rodolfo castigando fuertemente al temible marinero. Viene de vuelta y vuelta, y Rodolfo bien sentado, ahí está, señores, y se está ganando el aplauso. Creo que sí, salud, buenas tardes. Ahí lo vemos castigando fuertemente al tremendo marinero, en el robo de Villaguerrero, una salida fuertísima. Él le está regalando este tremendo marinero, pero lleva un verdadero saludo. Amigos de este público, de acá de La Venta, Querétaro, quien quiera que pase a la gran final, el tunco del Indio Juárez. ¡Venga el aplauso! Señoras y señores, quien quiera que pase a la gran final, el toro del espejo, que le diera suelo a Caifán de Villaguerrero. ¡Vamos, llegando los aplausos! ¡Quien quiera que sea campeón, el Pedro Navajas, que le diera suelo a Carlos Gaitán! ¡Quien quiera que sea campeón, que pase a la gran final, el terrorista, que le hicieron los honores, Miguel Méndez. ¡El canal 2, el de la batería! El último ejemplar de este bloque, el toro marinero, que acabamos de ver, va a montar el robo de Villaguerrero. ¡Quien quiera que pase a la gran final! Indiscutiblemente, señores, el aplauso se inclina al Pedro Navajas de Jorge Navajas. ¡El Pedro Linares de Bolivia! ¡Aún por vosotros los valores de Rioja, que es la gran final! ¡Vamos, saludo viva! ¡Venga, señores y señores! ¡Venga, señorita, Linares! ¡Buenas noches! ¡Penéis un saludo para la! ¡Aprovechen! ¡Aprovechen lo, Linares y señores! vamos a echarle todas las ganas 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 quiero pedir el aplauso para el turbo quiero pedir el aplauso para el jefe de jefes vamos a echarle todas las ganas vamos a echarle todas las ganas vamos a echarle todas las ganas